de la libertad del dirigente comunitario Juan Comprés, detenido desde hace algunos días por supuesta posesión de drogas en Moca. La Procuraduría ordena una investigación y no pedirá prisión preventiva contra Juan Comprés en la audiencia que se ventilará esta tarde. También la policía anuncia que investiga la dotación de Moca con relación a la detención del miembro del Movimiento Verde. Una patrulla de la policía ultima a un hombre en Moca cuando intentó escapar luego de chocar a varios motociclistas. El COE pronostica precipitaciones hasta el miércoles mientras moradores del Tamarindo viven atemorizados por posibles inundaciones. Una mujer que reside en Villa Mella tiene su mente lúcida a pesar de tener 127 años. Y Europa respira tranquila tras la victoria del francés Emmanuel Macron y el expresidente de Estados Unidos Barack Obama espera se mantenga Obamacare. Esto y más en las internacionales de hoy. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por sintonizar en primera emisión de Noticias Telemicro y lunes 8 de mayo. Rafaelina avisonó con todos ustedes. Iniciamos con las principales informaciones de hoy en República Dominicana. La Procuraduría General de la República dispuso una investigación sobre el apresamiento del dirigente comunitario Juan Comprés por miembros de la Policía Nacional en Moca tras la divulgación de este video por las redes sociales de que fue objeto de la colocación de una supuesta droga. Para las 2 de la tarde de este lunes está previsto conocer la medida de coerción a Juan Comprés. Sin embargo, la investigación estará a cargo de una comisión integrada por el director nacional de persecución del Ministerio Público Juan Amado Sedano y la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General Danisa Cruz Taveras. El procurador general, Jan Alain Rodríguez, informó que ha instruido al fiscal de la provincia Espaillat, José Carela, para que solicite presentación periódica como medida de coerción contra Juan Comprés en la audiencia prevista para las 2 de la tarde de hoy. De su lado, por supuesto, un grupo de movimientos populares solicitó este lunes en la Procuraduría General de la República la libertad inmediata de este dirigente comunitario Juan Comprés detenido por miembros policiales en el municipio de Moca el pasado miércoles por supuestamente haberle ocupado drogas. Nuestro compañero Osiris Mora tiene la información completa desde la Procuraduría General de la República. Paso contigo, adelante Osiris. Gracias, buenas tardes. Y la decisión del Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, de ordenar una presentación periódica como medida de coerción al dirigente popular y miembro del Movimiento Verde, Juan Comprés, mejor conocido como Guanchi, ha sido rechazada este lunes por diversas organizaciones populares, las cuales exigen la libertad pura y simple y que sean investigados los oficiales actuantes en el hecho ocurrido en Moca. A los fines de que deje sin efecto la solicitud de medida de coerción. Lo que ha debido producirse es la libertad inmediata y la acción de sometimiento a la justicia de los agentes implicados en una acción criminal. Los miembros de los movimientos populares, la multitud, ciudadanos en acción nacional, Somos Pueblo, El Falpo y Movimiento Rebelde, aseguraron que las autoridades solo buscan detener y amedrentar la marcha verde. Lo que esto establece es evidentemente que hay una trama perversa desde el poder político gobernante para incriminar y criminalizar la protesta a la gente. A los miembros de esta lucha no hay por dónde entrarle, son personas de sorbencia moral. Los dirigentes de movimientos populares entregaron una carta al procurador Jean Alain Rodríguez, la cual fue depositada ante la secretaría de esta Procuraduría General de la República. De mi parte es todo lo que tengo, ahora retorno a los estudios. Gracias Osiris Mora, en tanto un hombre fue ultimado por agentes policiales tras supuestamente este emprender la huida en un camión por la carretera Ramón Cáceres de Moca luego de que rozara varias motocicletas cuando daba reversa en su vehículo. Jenny Acevedo nos cuenta más detalles de lo ocurrido. La víctima fue identificada como José Vladimir Alejo, de 26 años, quien recibió tres impactos de bala supuestamente en manos de agentes policiales. La versión establece que Alejo salió huyendo tras chocar dos motocicletas, pero al momento de percatarse que la policía le daba seguimiento, se detuvo y al salir del camión con las manos arriba, los agentes le dispararon. La justicia es que me le quitó la vida a mi muchacho porque él era un delincuente y todo el mundo lo sabe que él me está apando porque yo sea madre. Él estaba en un camión de la compañía donde trabajaba y lo agarraron así, la policía le entró a tiro a sí mismo, un muchacho que no pudo defenderse y hoy en día está muerto por culpa de la policía. Este hecho ha causado gran consternación, ya que según quienes le conocían, aseguraron que era un hombre de bien dedicado a su trabajo. Sus parientes indicaron interpondrán querella formal contra los agentes actuantes. No fue como ellos dijeron, que tuvieron un enfrentamiento, porque él no podía correr, no andaba armado. Él se paró y ellos ni siquiera lo dejaron hablar. Los restos de José Vladimir Alejo son velados en la comunidad Las Palomas, del municipio de Licea y Almedio, de donde era oriundo. Desde Santiago, República Dominicana, Yigni Acevedo, Noticias Telemicro. Precisamente por este hecho, residentes del Palacio de Engombe, en Santo Domingo Oeste, pues se quejaron ese lunes de una ola de atracos y asaltos a cualquier hora del día. Solicitaron a la Policía Nacional que incorpore el patrullaje en la zona. Este sector está ubicado próximo al Parque Mirador Oeste, donde la presencia policial es nula, lo que a juicio de los moradores reduce el flujo de visitantes a la zona protegida. Por favor, la policía patrulle más, porque lo atraco, no tienen a jugo. Es atracando a toda hora. A mi hijo hace como dos semanas lo atracaron en esta misma calle allí. Le pusieron un cuchillo para quitarle el celular. Le estamos exigiendo al jefe de la policía que por favor nos mande más patrulla aquí a la zona del Palacio de Engombe, ya que aquí en la zona, en la 6 de noviembre principalmente, los motoristas están acabando, desde que una persona sale a la avenida y ha atracado por un delincuente. Aquí la comunidad ha sido la que ha tenido que empantalonarse, porque tenemos una serie de barrios en donde hacen incursiones aquí y han habido 47 atracos en 12 días. Las calles del Palacio de Engombe presentan un evidente deterioro. Según los lugareños, estas tienen más de 20 años sin aceras, calles y contenes. Pidieron la intervención del ayuntamiento de la localidad. Retomando los casos de Moca, pues la Policía Nacional dijo que suspendió e investigará la dotación policial de Moca por la muerte del conductor de un camión al ser perseguido por una patrulla de la policía y por el apresamiento del dirigente comunitario del Movimiento Los Peregrinos, Juan Comprés. José Luis García con las declaraciones. Veamos. Mediante dos memorándum, el director general de la policía, Nelson Peguero Paredes, ordenó sendas e investigaciones para esclarecer los hechos. La policía suspendió a los agentes que apresaron al dirigente comunitario, Juan Comprés. A este le habría sido ocupada una porción de un polvo blanco que se presume es cocaína, con un peso aproximado de 52 gramos, que según denuncias a través de las redes sociales, le habría sido plantada al detenido por los agentes actuantes. Ordenó mediante un memorándum al inspector general de la Policía Nacional, al director de Asuntos Internos y al director de Inteligencia Delictiva, que se apersonaran a la ciudad de Moca e iniciaran las investigaciones para determinar las causas reales de ese hecho. Tienen la encomienda de concluir la investigación y emitir su recomendación con relación al caso. Por otro lado, y en la misma ciudad de Moca, la Dirección Central de Investigaciones determinará las circunstancias en que falleció José Vladimir Alejo Suárez, de 25 años, en la carretera Ramón Cáceres, en Moca. Alejo Suárez conducía un camión de Aijazo Azul, falleció a consecuencia de una herida de bala ocasionada por una patrulla, que le ordenó detenerse para investigarlo, ante denuncias del robo de un vehículo con iguales características. Se designó al director central de Investigaciones Criminales para que realizara la investigación en relación a una persona que fue muerta por una patrulla de la Policía Nacional cuando transitaba en un camión y se le ordenó detenerse. El general Ney Aldrin, Bautista Almonte, está en este momento con un equipo de oficiales realizando la investigación y también aguardamos el resultado para darlo a conocer. Los agentes dispararon cuando Alejo Suárez no se detuvo y trató de embestir a los miembros de la patrulla que están bajo arresto. José Luis García, Noticias Telemicro. Bueno, ahora cambiamos radicalmente de tema y es que a continuación les presentamos un reportaje especial a cargo de nuestra compañera Wendy Hill sobre una dominicana de 127 años de edad. Escucharon bien, 127, la cual podría ser considerada la mujer más vieja del mundo y ha sido un ejemplo de trabajo duro en la tierra para sostener sola a sus hijos. Esto en el sector El Castillo, en la Victoria de Villamella. Su familia, entre nietos, bisnietos y tataranietos, sobrepasan los 200. Veamos. Así celebran la vida de Belistona Castillo que cumplió sus 127 años y podría ser considerada la más longeva del mundo. Conocida por todos como Doña Milita, nació en 1890. Hoy su mente lúcida impresiona a quien con ella conversa. Esta humilde morada en medio de un amplio terreno es cómplice de la vida que llevó esta mujer considerada por quienes la conocen como una guerrera de la vida. Entre lágrimas, uno de sus hijos recuerda cómo trabajaba su madre para darle lo que necesitaba, pues le tocó criar sola a sus ocho hijos. Agricultura, hacer carbón, planchar, de todo. O sea, trabajo doméstico por lo menos. Y trabajar en agricultura, donde ella encontraba quien le pagara por lo menos un ajuste, ella lo hacía. Y haciendo ella su agricultura ella misma. O sea, que mi mamá es inseparable. O sea, yo creo que yo nunca... Alrededor de la vivienda, productos agrícolas allí sembrados por Doña Milita son una muestra ferviente del trabajo que esta mujer hacía todavía después de sus 100 años. A mí me gustaba trabajar igual que comer. Yo sí. ¿Y qué hacía? ¿Qué trabajaba? ¿Qué trabajaba? Yo hacía todo el trabajo. Porque no me ganaba a mí haciendo una paliza, ¿no? Un hombre, no. Hay muchos hombres que no la saben. Esta pregunta le aportico. ¿Quién hizo esta paliza? ¿Usted? ¿Por qué la hizo? ¿Usted la hizo una paliza? Esta paliza la hice yo. Los achaques de la edad, sus arrugas y sus estropeadas manos hoy en día arrastran una vida dedicada al trabajo en la tierra. A sus 127 años, todavía se siente con fuerza. Ha perdido la vista, pero en su mente los recuerdos no han trascendido en el tiempo. Recuerda episodios como cuando llegó el primer avión al país. Yo estaba cargándole la marea y llegó ese hombre pantalón blanco. Zapatos blancos, camisas blancas y sombreros blancos. Yo venía con un viaje palo. Y los dos palos de cuando iba a marcarlo con un bujujúco, mi nariz me lo quitó. Me pasó la mano por la cabeza el americano. Dice comer de todo, pero tiene un alimento favorito. Aunque asegura con nostalgia cómo ha cambiado la facilidad para la alimentación. Eso es lo que me gusta a mí todo el tiempo. ¿Y qué mamá es carne? Ay, sí, carne. Una libre de carne, lo que valía eran cinco chiles. Ni van a comer carne. Según Recolquines, quien era considerada la mujer más vieja del mundo tenía 117 años y murió el mes pasado. En la lista figuran muchas, pero ninguna supera a doña Melita con 127 años, pues solo resta esperar a que formalmente así sea reconocida. ¡196! ¡197! Redigil Noticias, Telemicro. No se pierda luego de nuestra primera pausa. Les contamos las previsiones por causa de las lluvias. Y tras la pausa, el presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, celebra su triunfo y llama a la unidad. Tendremos todos los detalles cuando regresemos. ¡196! ¡196! ¡197!